Y dice... ¡Cristalina! Otro cenicero de colillas Donde a los árboles el viento cierto los inclina Donde los moros ponen locutorio en las esquinas Paquistaníes ponen kebabs, pollo y pan de pita Donde los niños ya no van al parque están con la play Donde las fábricas cerradas son montadas las raves Donde las madres salen siempre, ¿dónde están los padres? Porque los padres de escurrar siempre están en los bares Hablamos de lo cotidiano, de las costumbres, de las ideas Los encontronazos que tiene uno consigo mismo y con la vida Tendamos a hablar de cosas bastante sencillas, la verdad Y sobre todo cosas que nos preocupan a nosotros mismos en nuestra vida diaria Hemos hablado de las relaciones entre parejas y todo lo que sucede Hemos hablado de todas esas temporadas que uno tiene problemillas Y en realidad no son problema ninguno También de algún tema social Hemos hablado también de que nos preocupa el tema de los valores Creo que hemos hablado de todo eso Pero siempre desde un punto de vista muy nosotros Muy lo que vivimos nosotros Y creo que es un poco lo que nos caracteriza y lo que caracteriza este P Todo el trabajo que hemos estado haciendo ha llevado mucho tiempo Y precisamente ha sido porque hemos tratado de mimarlo mucho Digamos que somos muy exigentes, muy perfeccionistas Y hasta que hemos encontrado algo que nos ha parecido que está bien Ha tardado mucho tiempo Muchos descartes de instrumentales Muchos tachones de letras Repasar, repasar, pasar muchas horas Viendo que las cosas realmente nos convencen Grabar las cosas Darte cuenta que tampoco es exactamente lo que quieres En fin, yo creo que todo eso es lo que retrasa Me ha transmitido lo mismo, gente del rap como gente ajena al rap Y eso sí que es una cosa que me ha gustado Porque veo que se entiende La historia que estamos contando Se entiende dentro y fuera del ámbito del rap Y que hay gente mayor que me ha dicho cómo me usa esta historia Y hay gente más pequeña o más joven que igualmente entienden la historia Y eso es un poco lo que queríamos conseguir Que era hacernos entender Y el objetivo está logrado Sí que es cierto lo que dice Fran Que nosotros mismos ahora escuchando Nos hemos dado cuenta de la cantidad de texto que hay Que hay que estar concentrado Y supongo que eso es un aprendizaje Porque es la primera vez que nos juntamos Y es la primera vez que hacemos canciones juntos Somos dos personas que tenemos muchísimas ideas Y muchas cosas que decir Y bueno, era normal que sucediera esto Pero bueno, no lo veo negativo en realidad Lo veo bastante positivo Desde luego que hacemos una música muy reflexiva Eso no hay duda Y es verdad que supongo que todo el tiempo Que hemos invertido en conseguir Decir cosas muy concretas Y está tan lleno de contenido Todo lo que transmitimos Que a veces sí que es cierto Que hace falta un poco de concentración Por decirlo de alguna manera Eso es lo que creo que se transmite La verdad es que no nos podemos quejar No han dejado Bueno, ha empezado a ocurrirnos Que gente nos ha empezado a proponer un poco De hacer temas Gente que a la vez admiramos mucho Conciertos nos han salido tanto Porque nosotros hemos buscado Como el caso de Barcelona Que nos haga ese concierto Como gente que ha contado con nosotros Que nos lo ha transmitido Oye, molaría que vinierais aquí Y nosotros encantados de ir a cualquier sitio Entonces, bueno En ese sentido No sé cómo vemos el futuro Porque el presente está tan copado De todo Lo que necesitamos que hacer Que es tocar Supongo que el presente más inmediato Es tratar de escribir canciones Canciones porque producciones musicales Raúl es un máquina Y si algo no nos falta son bases Supongo que eso es lo que queremos Empezar ya para septiembre Estaría bien sacar un tema o dos Y además pensarlos para sacarlos en videoclip Acondiciono en el club Duerme en la mente Y el latido del sentido común Y aún Aún dudo Vuelvo a mi casa Con la sensación De estar haciéndolo desnudo Y me niego Mirando el suelo Cruzo la avenida Y de nuevo El juego de la promoción Se inicia Techo